¡Suscríbete al canal! Esta es la acción del gol, rechazo malo de Salazar y luego pasividad para marcar un hombre que suele pegarle muy bien de afuera. Ni Beltrán sale, ni Bayón lo aprieta y se la puso en una esquina a Leao y ahí uno empezaba a presagiar que la mano venía complicada porque un gol de ese tamaño, de esa magnitud, fuera de contexto de lo que pedía el partido. Porque no era que Alianza venía siendo superado por Huancay, era el primer remate de Huancay al arco y todo empezó a ser muy cuesta arriba para Alianza. Otra vez a Rubén que es el que más intentó, en dos tiempos llegó el pinto y desde el final del primer tiempo van a venir un par de acciones más. Este es de Rubio, ganando bien por arriba. Alianza tuvo, me parece que fueron 14 corners al final y no terminó aprovechando ninguno. A pesar de que algunos como este logró ganar en ofensiva, logró ganar el juego aéreo. Esta es la jugada probablemente más polémica. Arrube para Rosel, Rubio se anticipa a Valoyes, pero Coti Carrera, el asistente del sector de Occidente, levanta la bandera y anula la acción, anula el gol por posición adelantada. Es polémica, es una jugada muy fina, es una jugada de bar. En esa situación parece que el pie izquierdo estuviera adelantado, porque los brazos ni habilitan ni generan offside, pero una jugada para realizar. En el inicio del segundo tiempo Alianza tuvo varias, acá reclamaban una mano que no existió, otra vez en el balón detenido que fue quizás el principal argumento de Alianza. Y en los primeros 10, 15 minutos del segundo tiempo, Huancayo casi que no pasó la mitad de la cancha. Era un monólogo de Alianza. Acá Rubio, Pinto, la termina tirando al correr, el chileno fue el que más intentó, de los que más ganas le puse. Otra pelota parada, esta vez es Beltrán el que anticipa en el primer palo, la pelota se vuelve a ir desvigado, ganaba Alianza pero no lograba concretar. Y acá viene el gol, una pelota que había perdido Alianza en la mitad de la cancha, una posición larga de Huancayo, Salazar y Beltrán no marcan a nadie. Y Leao mismo va al primer palo simplemente atraídos por la pelota. Había un solo hombre de Huancayo en el área, que lo tenía el que menos cabecea, el más chiquito, que es Clubert Aguilar. ¿A quién referenciaban Salazar, Beltrán y Butrón en el primer palo? A nadie, estaban atraídos por la pelota. Abandonaron al único que les podía hacer el gol, que es Neumann, lo emparejaron con Clubert Aguilar y claramente en desventaja vino el 2 a 0 y ya todo fue cuesta arriba. Creo que acá Ortega compensa claramente sobre el gol anulado desde el primer tiempo, porque hay un brazo estirado. Y esto es lo más absurdo de todo el partido. Ascues venía jugando cojo desde los 28 minutos del primer tiempo por una lesión muscular. Al medio tiempo decidieron que continuara, tiene la ocasión de descontar con un penal y lo va a patear Ascues, lo patea avisado, bajo, colocado, sencillísimo para Joel Pinto nunca haber tapado un penal tan fácil en una situación tan decisiva. Seguía intentando alianzas con remates, acá Arrué en el segundo palo, pero ya parecía, no parecía, se veía que era casi imposible que Alianza remontara el resultado. Esta de Ascues también es muy clara, cabecea muy solo, aún si hiciera un gol, estábamos más pendientes realmente de lo que pasaba en el Monumental en esos momentos con el UTC Stein, con alguna situación que tuviera UTC. Otra vez Ascues que cuando terminó jugando, esta es Rubio, perdón, pero cuando terminó jugando en el área ganó muchas. Y hacia el final a punta de centros, Alianza genera un par de situaciones más, acá Arrué nuevamente con una situación favorable, pero sin capacidad de resolver. Tuvo muchas situaciones Alianza, pero fue incapaz de hacer un gol como a lo largo de los últimos cinco partidos.